La gimnasia rítmica también tiene su lugar en todo Deporte Noticias, esta disciplina por supuesto como la única también producción deportiva regional costarricense acá en la zona norte desde Pérez Celedón para todos y cada uno de ustedes. Marianela, la entrenadora, la coach como le denominarían otros para conversar, dos medallas de bronce ya ha deparado hasta el momento en los Juegos Nacionales. Bueno, Marianela, la felicitación del caso ante todo, porque esto es el premio al trabajo que usted elabora conjuntamente con la entrega de las niñas. Exactamente, pues ha sido un proceso un poco largo, ¿verdad? Y también un poco confuso porque las niñas tienen una competencia con una categoría que es del año anterior, ¿verdad? Como sabes que venimos atrasados, entonces hemos estado con los entrenamientos bastante fuertes, tratando de corrigir y mejorar. Ahora hace poco con la eliminatoria, también asistimos a un torneo que realizó el Comité Cantonal de Heredia, entonces las chicas han ido demostrando pues el avance, ¿verdad? Dentro de cada entrenamiento y la idea es ir mejorando, digamos ir mejorando día con día. De un tiempo para acá Pérez Celedón se ha convertido en una especie de potencia, porque recordamos en algún momento han arrasado, inclusive medalla de oro, han logrado obtener... ¿Hay presión al respecto? Por el contrario es más que todo un compromiso para no defraudar a quienes creen en el proyecto y también, por supuesto, dejar en lo más alto el nombre del cantón. Sí, de hecho que digamos el hecho de que ellas vengan ganando y que vayan mejorando ha sido como un ejemplo de las que han agarrado medallas, de las que han logrado presentarse bien. Entonces las otras niñas que vienen ingresando al proyecto tienen como esa noción de que quieren ser como ellas. Entonces hay una mejoría, tenemos como una base, entonces las chicas nuevas vienen con la perspectiva de que tienen que ser como ellas, tienen que ser mejores, tienen que entrenar fuerte, porque el objetivo es venir a ganar una medalla, ¿verdad? Entonces ellas vienen más que todo con esa noción y la disciplina, la constancia y la ayuda de los papás, digamos para uno como entrenador también le facilita muchísimo. Terminar mañana que tenemos las chicas ya más grandes y ahora una vez que concluyamos con Juegos Nacionales pasamos a lo que son Campeonato Nacional y de ahí es donde ya las chicas tienen que verse mucho más preparadas porque está la selección para el Centroamericano. Nela y estimados amigos de Todo Deporte Noticias, desde el momento en que una niña ingresa hasta poder tener un producto, denominémoslo de esta manera, un producto terminado a nivel de Juegos Nacionales, ¿cuánto lapso puede transcurrir? Bueno, de hecho que están las llamadas niñas talento, que pues tienen sus condiciones ya naturales, tratamos de reforzarle todo lo que se pueda y si no cuando las niñas van ingresando, cuando tenemos niñas nuevas hay un proceso de un año para hacer una preselección y ir escogiendo a digamos como a las mejores niñas que vamos teniendo en la academia y las vamos pasando para nivel de competencia. Importante, y para concluir, el hecho de que levantan la mano la disciplina de la gimnasia rítmica en este caso, diciendo de que, a ver, la confianza que deposita en ustedes el comité cantonal, pues se traduce en medallas, en reconocimiento y el que queda en alto es el cantón de Pérez Celedón. Exactamente, de verdad que bueno, en esa parte estamos trabajando de la mano, hemos recibido muchísima ayuda también de las personas, digamos de todo lo que es la población de Pérez Celedón, de hecho que ellas se fueron a preparar a Cuba ahora en enero, 15 días y tuvimos mucho apoyo de lo que fue empresas pequeñas de Pérez Celedón, patrocinios, ayuda digamos de la gente externa afuera con actividades y todo, llegaron a participar para que ellas pudieran recolectar el dinero para poderlas enviar al campamento en Cuba. Estas son las palabras de Marianela, esta generaleña, al igual que usted o que yo, pues que hemos venido a la zona norte, ella con la finalidad de un objetivo que está ya parcialmente conseguido llevarse y destacar en la gimnasia. Nosotros, siguiéndole, informando también con lo que es la actividad de esta disciplina.